La violencia y la delincuencia en Herrera, desde el sábado en Herrera, que dice que los delincuentes, los ciudadanos de aquel sector importante de la capital tienen que poner verja porque los delincuentes lo ponen en una situación sumamente difícil. Entonces, ellos tienen que poner verja y entonces, ¿qué coincidencia? Miren, prefieren verja y la queja de ellos es que van y se querellan a la policía y nadie le pone asunto, y a la fiscalía y nadie le pone asunto, mirenlo ahí. En Herrera prefieren poner verja para protegerse de ladrones y no denunciar porque no le hacen caso. Ellos dicen que ahí las autoridades no actúan. Entonces, hoy salió, para que ustedes vean si tenían razón, hoy salió y eran tres hombres en Herrera en intento de asalto, mirenlo ahí, que eso es tierra de nadie, Herrera. Espérense, le puso un comercio de idioma. Sí, eso estoy viendo, que se me puso este comercio, caramba. Vamos a ver, ahí no está el comercio. Ven, chequeé eso. Y eran de balas a tres hombres en Herrera, entre ellos el prestamita Alex Fuentes, quien está grave. Y no hay forma. Ustedes saben qué pasa. Que el Estado Dominicano, atención, es un Estado inoperante. ¿Ustedes saben por qué ganó abrumadoramente Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, en el día de ayer? Más de un 85%. Es más, casi un 90%. Oiga, cuando iba el último boletín que yo vi, atiendan esto, algo único en el mundo, independientemente a muchas cosas que se le critican, que se acepta que la política de Nayib Bukele contra las pandillas y la delincuencia en El Salvador ha cometido muchos abusos y violaciones, porque inclusive mucha gente inocente ha sido víctima de desafuero de la policía. Pero lo cierto del caso es que este señor ha resuelto el problema de la pandilla. El Salvador era el país más inseguro que había. Las pandillas eran los dueños de ese país. Las pandillas controlaban los territorios. Y ahí no había sosiego para nadie. Usted estaba en su casa y los pandilleros iban y lo amenazaban y le quitaban dinero y usted tenía que estarse tranquilito. Y ese señor con apenas 30 y pico de años, hoy tiene 42, ha resuelto ese problema. Y cuando llegó, él prometió eso. Acabar con la pandilla y darle paz y tranquilidad a los salvadoreños que lo quieren. Por eso, oigan, el último boletín que yo vi, Nayib Bukele llevaba, oigan esto, un millón seiscientos mil y pico de votos. Y el que más es el que estaba. ¿Usted sabe cuánto sacó? Ciento treinta y nueve en mi voto. Le lleva quince veces. Oigan esto, quince veces, una cosa extraordinaria. Y aquí, estos políticos que nosotros no gastamos y que todos han gobernado, no han resuelto un solo problema y se van en bla, 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 se van en politiquería. Y a qué hombre, que usted puede estar de acuerdo o no con él. Bueno, hoy el periódico El Distín Diario editorializa el orden por la libertad. O sea, que los salvadoreños, en cierto modo, han preferido el orden y perder un poco de libertad. Para tener orden, se pierde un poco la libertad. Pero, ¿qué resulta? Oigan, el frente, para que ustedes vean lo que yo siempre he dicho, también se ha puesto de manifiesto en El Salvador. Ese señor salió de frente, farabundo Martí, de El Salvador, y rompió con el farabundo, grupo guerrillero de izquierda. ¿Y qué resulta? Por eso que yo digo que a mí nadie me puede meter gato poliebre. Yo creo en resultados. ¿La izquierda allí fracasó? La izquierda fracasó porque, miren cuántos votos. Oigan, de 60 diputados que tiene la Asamblea de El Salvador, el partido de Nayib Bukele tiene 58. 58. Y pudiera, cuando se cuenten los votos del exterior, como se dice aquí de la diáspora, coger los 60. Algo único en el mundo. Algo único en el mundo. ¿Pero por qué? Porque los salvadoreños, yo vi un reportaje que hizo el periódico El País, que Nayib Bukele anoche, celebrando la victoria, le entró al periódico El País. Pero el periódico El País hizo un reportaje con ciudadanos salvadoreños. ¿Y sabe qué dicen ellos? Sí, se han cometido alguna injusticia, pero estamos mejor que antes. Estamos mejor que antes. Porque tú sabes lo que es tú vivir en el terror y la incertidumbre de una maldita pandilla y delincuentes jodiéndote la vida, persiguiéndote, asaltándote, matándote. ¿Le robaban los familiares? ¡Claro! Ese señor ha resuelto eso. Los políticos dominicanos no han resuelto nada. Pero oigan, la diferencia de Nayib Bukele con los políticos dominicanos, todos. Para que no me venga nadie y que qué decía, qué no. Nayib Bukele no aceptó alianza con partidos que él dice que son los responsables de llevar a El Salvador donde llegó. No, miren esto. El PLD, cuando el gobierno de Hipólito, el PLD morado y verde, morado y verde, para que no me venga ni que qué uno y el otro no. El PLD, cuando llevó al gobierno de Hipólito Mejía a una situación difícil de descrédito, el PLD hizo un equipo de peloteros de los funcionarios del gobierno de Hipólito Mejía que los criticaba por incapaces. Decía que eran ladrones, decía que no. Oigan, y dentro de ellos estaban Andy Daguaje, que después fue aliado de ellos. Estaba Miguel Vargas, Maldonado, que ahora es un aliado de los dos. Miguel Vargas, ese comerciante y que traicionó a su líder Peñagobi, que traicionó a ese partido y que lo destruyó. Y vean lo que le dice Miguel Vargas haciendo actos de apoyo a candidatos. Y vean lo que le dicen en su propia página. Yo lo voy a presentar porque esto es para que la gente vea y no se deje manipular. Atiendan esto, lo que dice Miguel Vargas en su página del PRD de Miguel Vargas, anunciando, anunciando apoyo. Y ustedes van a ver, los perros pibos están matando, con una mordida, ya van tres personas que mueren por mordida de perro. Cuídense con eso, señores, cuídense con eso, cuídense con la mordida de los perros. Vean, no, espérate, esta no. Atiendan lo que le dicen en su propia página a Miguel Vargas, Maldonado. A Miguel Vargas, Maldonado, miren aquí, vean, este es el acto donde Miguel Vargas está apoyando a unos candidatos, mírenlo ahí. Ustedes están viendo, mírenlo ahí, miren, dice mi PRD, ¿ustedes lo están viendo? Dice cooperativista dirigido por Xiomara Domínguez e integrado por cientos de líderes del sector cooperativo de todos los países. Entonces, vean los comentarios de la gente que vieron esa noticia. Atiendan. Miguelina Pujol Casado, Luis, nuestro presidente, cuatro años más. Bienvenida a Fortuna, un grande presidente, cuatro años más. Seguimos con Luis Ramón Abay. Licenciada María Troncoso, Luis Abinader, cuatro años más por los netos. Luis Reyes, Luis, cuatro más. Neso González, cuatro años más para mi presidente. Patria Ibelice, que yo qué, cuatro años más para Luis. Aidez Javier, cuatro años más para Luis. Humberto de la Rosa, cuatro años más para Luis. Luis, Alina Suriel, cuatro años más para, ¿ustedes lo están viendo? Que no es la página de PRD. Fran Sánchez, cuatro años más para nuestro presidente. Ese fue el salvador de este país. José Oviedo, Luis, presidente, cuatro años más y después hablamos. María José del Soto, Luis, presidente. Juan Francisco Blandino, Luis, presidente. Jorge, cuatro. Juramento Angélica, la esposa. Y Luis, cuatro más. María Marte, Luis, cuatro más. Iván Vázquez Sánchez, Luis, cuatro años más. Miguelina García, vamos por más. William Lizardo, Leonel, presidente. Oigan de todo. García Lapedoma, Luis, cuatro más. Alicia Rodríguez, Luis, cuatro más. Jacinta Coutorio, en la Unión Terafuerza. Ese vamos a ponérselo a Miguel. Porfirio Fipo, Leonel, presidente nuevamente. Licenciada Huilda Pujol, Luis, cuatro más. Yoratan Javier Pujol, Luis, cuatro años más. Johnny Herrera, sigo con Luis. Toribio Cava, gran vida, Miguel Vargas. William Emanuel Valcácer Palayo, el partido en cuatro. Orgullo Dominicano, Luis Abinader. Félix Tapia, para adelante que vamos. Llegó mamá. Eurifel, excelente. Altagracia Santillán, Luis, cuatro más. Josefina Navarro, Luis, próximo presidente, mucho a poquito, sin duda. Amar Finser, da Sánchez, Luis, cuatro más. Ramón Esteve, Luis, cuatro más. Silvia Almanza, Felo Guzmán, así que hasta tú lo reconoces, cuatro más en su casa, que es el Palacio Nacional. Hilario Guzmán Reyes, excelente, buen trabajo. Dice Antonio Luis, Alberto Mancebo, cuatro para Luis. Máxima González, cuatro para Luis. ¿Ustedes están viendo eso? Entonces, ahí sigue y todo, rechazando a Miguel. Entonces, vean aquí, otra. Para que ustedes vean lo que está desacreditado y recibí. Esto fue apoyando a la señora Carilín Chabebe aquí. Atiendan esto. Vean, está apoyando a Carilín, Miguel Vázquez, eso fue un acto ayer. ¿Qué quieren lo hay? ¿Ustedes lo están viendo? Miguel Vázquez, oigan lo que dicen los comentarios aquí. Esa es la página del PRD. Mito Rosario es tan como la vaca de nena. Pedro Mata, mi amigo ese de Leonel. Giovanni Nani Gómez, aquí en San Francisco estamos con el alcalde histórico Ales Díaz. Antonio Reyes, recuerden, recuerden que cuando Ale estaba como alcalde, era el poder del PRD y no le daba dinero que él necesitaba y no lo iba a poner. Bebecito Cholo, Ale Díaz, nuestro alcalde y Luis Abenadé, presidente. Luis Emilio Sosa, ellos lo van a rescatar del primer boletín de que va el que está, queda. Ale es el único capacitado para enfrentar la situación actual en San Francisco. Ramón Ayala, Luis Cuatro Más. Nuestro San Francisco lo rescatamos en el año 2016, cuando este año era un alcalde corrupto que está al frente del ayuntamiento. Ángel Vilario, vuelve León. Antonio Reyes, pero ahora iba a trabajar con el mejor, con Luis. ¿Cuál es el nivel académico de esa aspirante a la alcaldía? Esa era la bandería de Luis Ernesto Camilo. Ale Díaz, Ave María, Xavier Bonifacio, Cuatro Más para Luis, Cuatro Más, Carlos Rondón, Miguel Comerciante. Oigan esto, señores. Esa es la página del PRD, es como que yo tenga este programa y a mí me acaben aquí. O un Facebook, que usted tiene un Facebook y cuando usted publica algo la gente, bueno, acabaron con Miguel. ¿Sabe por qué? Porque este pueblo, como yo he dicho, aunque a veces se cae, otra vez este pueblo reacciona y sabe distinguir por el momento cuáles son comerciantes, corruptos, delincuentes. Porque entonces yo le pregunto al PLD y a la fuerza del pueblo. ¿Qué decía? Yo dije que no iba a poder coger llamadas porque no me den tiempo. Yo le pregunto al PLD y a la fuerza del pueblo, si ustedes cuando hicieron aquel equipo de pelota muy correcto, donde acusaban a Miguel Vargas de todo, en ese gobierno de Hipólito Mejía, que fue un gobierno malo, que perdió a Hipólito Mejía. Entonces ahora Miguel Vargas es bueno. Ya porque, pero también lo mismo va para los PRM. Lo mismo va para los PRM, que usted ve gente que antes el PRM lo criticaba y que antes criticaba y el PRM lo tiene ahora. Porque son todos iguales. Por eso es que yo digo que no sé, que la partidocracia dominicana, a diferencia de ese presidentazo del Salvador, Nayib Bukele, que en el día de ayer recibió casi el 90% del apoyo de los salvadoreños, porque ellos sí han visto resultados, un cambio verdadero, lo que era ese país, pero aquí no. Aquí ninguno han hecho nada. No se ha resuelto el problema de la salud. No se ha resuelto el problema de la educación. No se ha resuelto el problema de la seguridad ciudadana. Mira en Herrera lo que acaban de hacer y cada rato matan uno allí. En Santiago todos los días matan un abogado. Pero no lo han resuelto ninguno. ¿Por qué más de lo mismo? Porque fue como dijo el otro día Pablo Macchini, la partidocracia es lo mismo aquí. Cuando están en el gobierno son una cosa y cuando están en la oposición son otro. Y cuando están en la oposición son una cosa y cuando llegan al gobierno son otro. Y son todos los que han gobernado igualito. Yo tengo una pregunta caxiosa que es para que le quede el sombrero de una persona que aspira aquí que fue un testimonio que me dio un comerciante fuerte de aquí que le pasó a un empleado con una persona que yo ahorita voy a hacer la pregunta. Y ustedes van a saber lo que.